Hola 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 Chica de luna Yeah 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 Vamos a celebrar esta noche La primera fiesta Vamos a celebrar esta noche La primera fiesta Socialista será El pobre pie It's Troubles on, son Ha, ha Oh, Troubles on It's Troubles on, son Ha, ha Yeah 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 The Yeah 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 ¡In trouble fun, son! ¡In trouble fun! 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 ¡In trouble fun!